¡Hola! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Sif a Tier 2 Así que si quieres ver qué tal funciona Sif en Tier 2, te invito a que te quedes y veas todo el video Ya estamos aquí, primera misión Sif Tier 1 con traje Realmente no vale la pena hacerle las pruebas a Sif sin traje porque realmente es una verdadera patata Entonces para ahorrarnos tiempo y para ahorrarnos todo, vamos a probarla solamente con traje ¿Por qué? Se preguntarán que por qué estoy tan insistente con el puro traje Porque realmente, si yo ahorita mismo voy y le quito el traje y la meto a esta misión No creo que se pase ni siquiera la primera planta Así de mala y pésima es Sif ¿Pero qué pasó? Ned Marvel supo que su personaje era una patata Y fue muy buena gente con Sif ya que le dio este grandioso traje Para empezar, la habilidad número 3 No solamente ya te da un escudo tonto Ahora la hace invencible por 3 segundos o 2 segundos pero ya la hace invencible Todas sus habilidades o la gran mayoría ayudan a esquivar los golpes Entonces, todo eso en conjunto con un nuevo traje Hacen de un personaje caquita a un personaje bastante útil Entonces sí, así es Sif Vamos a probarla solamente con traje Pero de verdad, si ustedes tienen a Sif, pruébenla Déjenla jugando esta misión sola Y van a ver que no llegan ni a la segunda planta Y ya estamos aquí, misión diaria La que nos da oro y chips de experiencia Sif tiene uno con traje Y aprovechando este momento que tenemos aquí en el video Realmente estoy volviendo a editar esto Porque este video ya tiene mucho tiempo de que lo grabé Pero hasta en estas fechas lo voy a subir De hecho, creo que no he enseñado como está equipado el personaje Pero se van a dar cuenta de que era la versión antigua Recordarles que está un sorteo activo Por dos alijos de Stark Por el especial 4000 dragoncitos Que te va a estar apareciendo una tarjetita por aquí Para que vayas a ver el video Por si aún no has participado Para que participes Ya que cada día que pase Queda menos tiempo para el sorteo Y ahora sí, hemos terminado Posiblemente cuando veas este video falten menos Porque no sé cuándo lo voy a subir Pero sí, muchísimas gracias a todos por el apoyo Muchísimas gracias, de verdad Y pues sí Ya nada de los 4000 dragoncitos De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo Y ahora vamos a venir Contra medianoche próxima Sif tier 1 sin traje Oime, oime, oime Con traje, con traje ¿Cómo que sin traje? Sif realmente Como se lo mencioné al principio del video Ha sido un personaje Que con su traje Ha sido De gran ayuda Porque Uff No vean a Sif antes, eh De verdad Antes Sif Nomás la subías O bueno, yo la subí Porque Ocupaba piedras Era en el tiempo Cuando estaba sacando a Doctor Strange Y necesitaba piedras de combate Y pues jugaba las misiones de Sif Pero para mi sorpresa Poco después En la actualización de Asgard Metieron este traje Y realmente Se nota El poder Bueno, no tanto el poder Sino la mejora del personaje Porque de poder Pues No O sea, también También mejoró el poder Pero este En sí Era un personaje Bastante maltrecho La pobre Sif Pero con este traje Realmente La mejoraron muchísimo Como pueden ver Casi la matamos O sea, la dejamos ya Casi que a la última ronda Para que vean El poder de Sif Entonces en Tier 2 Debería de ser Fácil Fácil Matarla Así que Vámonos A lo que sigue Papus Y bueno Ya llegada esta parte del video Se me había olvidado Enviarle un saludo A mi compañero De Sleem A mi compa De Sleem 2000 Muchísimas gracias Por prestarme tu cuenta Y si tú eres un suscriptor Y si tú eres un suscriptor Que le interesaría Prestarme su cuenta Para subir algún personaje Que todavía yo no haya subido Al canal Tiene mi Facebook En la descripción Me puede mandar un mensaje Y pues me dice Dragón quiero subir A Ulika Tier 2 Bueno Ese personaje yo no lo he subido Me prestas tu cuenta Y hacemos la review La verdad Yo no he revisado esta cuenta No sabía ni los cromos Ni la equipación del personaje Pero veo los cromos Y ya me está gustando Veamos los efectos Tiene recarga de habilidad 19% Ignorar defensa Ok ok Tiene buenos cromos Realmente ustedes notaron En Sif Está bien equipado O sea tiene buena recarga Tiene bueno de todo Y ahora vamos a ver Cómo está la Sif Equipada Como pueden ver Uniforme normal Hulk cabreado Tampoco tiene hisos despertados No es la gran mayoría Y hace buen daño Aquí tenemos Todas las habilidades Elma 6 Aquí tienen la pasiva Pero luego la vamos a ver Más adelante Miren potencia El efecto Defensa Defensa de la guerra Esto es interesante Porque les voy a enseñar Defensa de la guerra Y vamos a ver Qué es lo que le modifica Cuando la suba tier 2 Aquí como pueden ver Cuando te impacta Con una probabilidad De 30% Protege De un impacto Por 2 segundos Ok Veamos Qué le potencia Esta habilidad Ahora Tiene los detalles Del personaje Aquí le pueden poner Pausa Y pues Pueden compararlas Con su Sif Vamos al equipo Al equipo Pueden ver que tiene Ataque físico Y tiene Urus Tiene recarga de habilidad Ataque físico Ataque físico Recarga de habilidad Y daño crítico En la pechera Tiene todas las defensas Sin Urus PG Según Sin Urus Con PG Y aquí tiene recarga de habilidad Con índice crítico Con daño crítico Con Urus De ataque físico Los 3 No Estos 2 Ataque físico Y este de índice crítico En general Está muy bien equipada La pequeña Sif Y ahora lo venisco Daño crítico Resistencia al rayo Bueno Esto no es lo mejor Que tenga el personaje Más sin embargo Le funciona Re bien Ahora ha llegado El momento De desarrollar A la pequeña Sif Así que Vamos a desarrollarla Con materiales Porque estamos Sobrados Y somos así de chulos Y la tenemos Vamos a compartírselo Por la alianza Y pues aquí tiene Un aumento garantizado De esquiva Eso está muy bien Aumento el 30% Toda la probabilidad De crítico Eso está muy bien Y ahorita vamos a ver Que fue lo que le cambió A esta habilidad Pero si se fijan Este es un tier 2 Que vale la pena subir Ya que gana esquiva Eso quiere decir Que nos va a esquivar Más ataques Por si alguno no lo sabe Porque hay otros tier 2 Que solamente aumentan Daño a lo bruto Y no tienen ni esquiva Ni invencible Ni nada Este personaje está bien Porque ya tiene invencible Y aparte esquiva Este si es un buen tier 2 Y pues bueno Aquí como pueden ver Lo único que cambió Fue creo que El porcentaje Lo van a tener en pantalla También Pero según yo Lo único que cambió Fue el porcentaje Según yo Es la misma Si si es la misma Entonces Luego veremos Que fue lo que le cambió El personaje Sif Tier 2 Veamos El incremento De daño que tiene Veamos el incremento De esquiva Veamos también El incremento De velocidad Para pasarse De la misión Recuerden que van a tener El tiempo que hizo Sif en Tier 1 Al final de esta prueba Para ver cuánto fue La mejora de tiempo Que pudo ganar Al hacer la misión También quiero que tengan Muy en cuenta Que El personaje Sif Va a variar Mucho De acuerdo a tu cuenta Este y todos los personajes Que yo suba Tier 2 Van a variar Según tu cuenta Según tu cuenta Por qué Me preguntarás Por tus cromos Y por la equipación Del personaje Y para que vean Que me leo Todos los comentarios Hubo alguien Que me puso Que por qué Grababan en tantas cuentas Diferentes Los personajes Pues mira Para empezar Por si alguno También tiene duda Del por qué lo hago Es para subir personajes Más seguido Porque para subirlos Yo ni cuenta Me tardaría un montón Y aparte Para que vean Que Teniendo Una cuenta Menos equipado Que la mía Pueden salir Buenas cosas Entonces Si Esta cuenta Esta bastante equilibrada La mía Diría que esta Incluso Esta bastante equilibrada La mía Pero Hay cuentas Que tienen Peores cromos Que aún Siguen saliendo Bastante buenas cosas Entonces Vean los videos Y va a ser más fácil Para ustedes Poder comparar Sus cuentas A que siempre Les compare Con la mía Y pues bueno La misión Pasada Hizo 50 segundos Creo Hizo bastante Buen tiempo Recuerden que La edición La van a tener Evidentemente También van a tener La edición De esta Misión diaria Es la misma Tenemos así Fentier 2 Con traje Y pues para que vean El cambio Que tiene el personaje En fuerza En tiempo Y en esquiva Vean La vida Está casi Intacta La han bajado Muy poco Gracias a toda La esquiva Que ha ganado Con el tier 2 Entonces es ahí Cuando te das cuenta Que ese tier 2 Si valió la pena Vean nada más Que destrozo Hasta me dieron Hasta me dieron ganas De subirla A mi cuenta Aunque realmente No las necesito Pero me dieron ganas De subirla A mi cuenta Está bien Está bien Veamos el tiempo Que hizo 19 Si Rapidísimo Incluso diría Que de las más rápidas De misión diaria Que he visto En toda mi vida Llegamos contra El doctor Octopoide Veamos En cuanto tiempo Le logramos Bajar toda la vida Realmente No lo pienso matar Para poder sacar Las recompensas A nuestros amigos De Slim Pero Vamos a ver El tiempo Que tarda En hacerle Bastante daño Para podernos pasar El jefe mundial De asedio El jefe mundial De asedio Ojo Ojo Al jefe de asedio De villanos Realmente Para los que saben Esto es bastante complicado Si no tienes buenos cromos Pero Hay muchos personajes Que aun teniendo Buenos cromos Y entierdos No son capaces De pasarse El asedio De villanos Entonces Por eso siempre Les voy a recalcar Que vean Sus cromos Los cromos Siempre va a ser Lo mejor Que le puedan poner A su cuenta No importa Que tengan Puro 6 estrellas Pero si tienen Buenos cromos Ya le hicieron Porque los cromos Te ayudan para todo Y te potencian Para todo Entonces si Fíjate Si estas empezando Fíjate muy bien En cuales son Los mejores cromos Que puedes sacar Y obtener De manera gratuita Que para eso Yo también ya hice un video Que lo pueden buscar En el canal O si recuerdo Pues se los dejaré Al final Oh ya 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 Casi lo mato Casi lo mato O se los dejaré Al final del video Como pueden ver Siv se lo pasa Y pues ya voy a dejar Que me maten Me voy a alejar Del doctor octopus Para que no me mate Uf 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 Por un pelo De rana calva Que nos salvamos De verdad Yo no se Como no se murio El buen octopus Pero realmente Agradezco Que no se haya muerto Así pude sacar Las recompensas A nuestro buen amigo Entonces Pues si Les venia comentando Que Siv Como pueden darse cuenta Es un personaje Bastante bueno Bastante útil Con traje Porque No le pones traje Y resulta ser La peor abominación De todo el universo Sería casi un lash Lash es bastante peor Pero sería casi un lash Y hablando de lash Sé que tengo pendiente El versus Tranquilos Pronto se los voy a traer Estoy este Modificando la cuenta Para poderles traer El versus Ya que Va a ser un versus Bastante parejo Bueno Diría que sería Casi bastante parejo Pero el extra Ya la mejoraron bastante Como no tengo los trajes De ninguno de los dos Y los dos los tengo Creo que en 15 Va a ser un versus Parejo Les voy a poner un equipo Un conjunto de isos Parecido a ambos Para que pues Sea lo más parejo posible Pero bueno Hoy no estamos hablando Del versus Hoy estamos hablando De Siv En tier 2 Es que vean nada más Si se acuerdan Que la otra vez Técnicamente Estábamos muertos Pues miren ahorita Le la paso Sin ningún problema Y eso que jugué A lo loco También que lo potenciamos Con Ulick Y con Jane Foster Hace un equipo Pero aún así Hace bastante daño Y pues bueno Les espero que les haya Encantado este video Si es así por favor Recuerda dejar tu like Comenta Que te parece Siv En tier 2 Tu ya la tienes En tier 2 Este video te motivó Para subirla a tier 2 Todo eso Déjamelo en los comentarios Y también Si llegaste a esta parte Del video A mi me encanta saber Quienes son los verdaderos Que se ven todo el video De adelante Hasta atrás Y de atrás Hacia adelante Bueno eso Eso en realidad No Pero bueno Si llegas a esta parte Del video Escribe Perro caliente Así es Yo quiero un perro caliente No bueno Es muy largo No más pongan Perro caliente Y una cosa graciosa Los comentarios Que me den risa Pues les daré like Y pues el que me descojone De los comentarios Pues le daré corazoncito Ya que muchos Que me piden corazoncito Pues esta va a ser La manera en la que Les pueda regalar Un corazoncito Sin nada más Que comentarles Solamente recordarles Que en la descripción Tienen enlaces Con publicidad Para poder hacer un sorteo Tienen mis redes sociales También por si gustan Seguirme Suscríbete si aún no lo estás Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Chequeale el canal Porque tengo muchísimos Parecidos con diferentes Personajes que posiblemente A ti te interesen Y ahora si Sin nada más que comentarles Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós